¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Kingdom Hearts 2. Bueno, estábamos en las tierras del reino, habíamos terminado este mundo y ahora, según me han dicho, tenemos que volver al primer mundo de todos. Vamos a... no me sale ahora. ¿Bastión Hueco? ¿O cómo es? No, Villa Crepúsculo, esto es. Vamos a ir a Villa Crepúsculo porque, si recordáis, había salido una escena en la que Kairi y Pluto se iban hacia aquí, aparecían aquí en Villa Crepúsculo. Así que vamos a ver si nos encontramos con Kairi aquí. Bonito reencuentro romántico o algo. Vamos a ver, ¿eh? Bueno, pues venga, vamos a ver si ayudamos a Safer. A ver... El solar deportivo es donde nos... donde hicimos el... la gaita esta de... espera, a ver... bueno, no, eso son las peticiones... Vale, pues bueno, nos señalaba para aquí, así que nos vamos a ir por aquí y ya está. ¡Adiós, Donald! Donald se ha suicidado. Ya no nos quiere más. ¿Donald? Vale, ya se ha recuperado. Eh... a ver por dónde es, que no me acuerdo. Solar deportivo a la izquierda, ¿ok? Pues vámonos por la izquierda. Por aquí. A ver qué nos ocurre hoy en Villa Crepúsculo. Ahí hay una tienda de vestidos. Aquí hay una tienda de caramelos. Con un Moguri. Cuatro. Aquí hay todos los cofres que me dejé cuando estuve en Villa Crepúsculo por primera vez. ¿Estoy caminando en círculos o es que soy un poco monguer? ¡Adiós, Donald! Sin duda su planeta le necesita. Y Goofy también. Eh... hola, estoy andando en círculos, en serio. Soy un poco retrasada. Sí, estoy andando en círculos, definitivamente. Vamos a ir por aquí, a ver. ¡Cometa! Ah, vale, digo, ¿qué cojones? Vale. Que hay moscas. Esto es lo que se llama matar a las moscas a cañonazos. En serio, no sé por dónde cuernos es. ¡Tienda! Sí, me voy a poner a acampar aquí en Villa Crepúsculo. En serio, que no sé por dónde es, que soy monguer. Porque estoy caminando en círculos todo el tiempo. Vamos a tirar por aquí. Que haya el mercado, altos de la estación. No tengo que ir por ahí, pero bueno. Vamos a ver si nos encontramos otra señal. Oye, ya me perdonaréis, eh. Que ya sabéis que la orientación no es lo mío. Solar deportivo, a la derecha. Vale. Pues venga, vamos por aquí. Que me lío yo sola. Observar, espera. Plazoleta del tranvía. Pues no sé si estoy yendo bien. Bueno, vamos a tirar por aquí. No me suena que fuera por aquí en realidad, pero bueno. Plazo de la estación, no. Quiero ir al solar deportivo, por favor. Oye, perdón, eh. En serio, que ya sabéis. No, pues por aquí obviamente no es. Cinco, vamos a tirar por aquí. Algo pasa en el solar. Pues, hombre, me podrías guiar bien, Sorita, cariño. Y decirme, no tires por ahí, lira. Pedazo de nu. Algo pasa en el solar. Por aquí, callejuela. Vamos a una callejuela. Odio las ciudades, odio las ciudades. Solar deportivo a la derecha. El lugar de siempre. A ver, esto es el lugar de siempre. Que es donde se supone que tienen que estar los amigos. Y no están. Pero voy a guardar. Perdonad, eh. Mi memoria llena de agujeros no va pa' más. Venga, guarda. No están los amiguetes aquí. Bueno, en realidad los amigos son amigos de Roxas. No de... No de Sora, pero bueno. A ver. Solar deportivo, por aquí. A ver si es verdad. Solar deportivo. Bien, por fin. Perdón, por el retraso. Por el retrasito. Uy, cosas de estos blancos que se están cargando a Safer y a los otros dos. Estos son incorpóreos, ¿verdad? Yuh, mira cómo brincan. Encarguémonos, Sora. Derrota a todos los incorpóreos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Un límite con Goofy o qué? Sí, estoy haciendo un límite con Goofy. Vale, Goofy. Es que igual me tendría que quitar el autolímite para esto, pero bueno, es igual. Porque me han dicho que salen unos que necesitamos los comandos de reacción como go de mayo. Más. Ven, cosito, ven. Ven aquí, ven. Eh, estos, estos son. Uno sin corazón gigantes con un arma enorme. Cuidado, 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 cuidado. Sal, 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 sal. Vamos a atacar con Goofy. ¡Chaco! Y me voy a fusionar, eh. ¡Valiente! Que este sube de nivel al pegar. ¡Buah, me revienta, ya verás! ¡Mira que me han avisado de estos! Pues nada. ¡Vamos, mátalo! ¡Locura! ¡Eclipse! Pues vale, lo que quieras. ¡Ataca! Bueno, vale, los he matado. No sé cómo he hecho. Atracción. Por fin, Dios mío. Eso es lo de atraer las esferas, ¿vale? Me lo voy a activar inmediatamente. Impresivo. Por favor, ¿tienes visto un hombre llamado Axel? Yo esperaba que está aquí en algún lugar. Como que me importa. ¿Tienes ver? Axel no más acta en nuestro mejor interés. ¿Es él con la organización, también? Sí. ¿Tienes un encuentro? Eres un poco puerco, ¿no? Pero estoy seguro que podemos cuidarnos de nosotros, ¿no? Me encantado de escuchar, Axel, nos rompería el corazón para escuchar algo que suceda con ti. ¿Hartos? No tienes ningún corazón. Es verdad, no tenemos corazón. Pero, nos recuerda lo que era. Eso es lo que nos hace especial. ¿Qué dices? Nos sabemos muy bien cómo matar a nuestro corazón. Sora, solo sigas a luchar contra esos nocturnos. Vamos a ir después de él. No estoy seguro, pero tal vez nos llevará a la mundo de la organización. No seas maldita. ¿Quieres terminar como Riku? ¿Qué? Hey! Espera! ¿Qué significa que se termine como Riku? Hey! ¿Cómo te salgas de mi ciudad ahora? Te causaste demasiada problemas. Riku... ¿Qué es tu camino? Vamos, chicos. Háblejame... ... Conocí. En la llave de mi ciudad. Mira lo más fuerte en la ciudad de Twilight. Gracias, pero nos realmente necesitamos. ¡Gracias! Puede, pero... ...lo necesitamos. ¡Oh! ¡Sora! ¡Uy! Vamos a ver a Kairi Me voy a emocionar, ya verás A ver, esperad que tengo que mirar antes de nada ¿Qué haces ahora, corazón? A ver, vamos a... Objetos no Bueno, a ver si tengo impulsos hábiles Sí que tengo, sí Vale Vamos a mirar las habilidades Aero final, autoinvocar Lo tenemos activado No, no quiero... autoinvocar no Autoinvocar me dijisteis que no, perdón Blanco fijo, mágico, atracción ¡Quiero esta! Bueno, pues ya nos la quita... ya nos la... Prisa PM tiene que... la lleva la arma Vale Bueno, pues ya podremos... ya llegará el momento en que podamos ¿Y Goofy se puede activar algo más? No ¿Y Donald se puede activar algo más? No por ahora Ultracura, ostio, qué bueno Qué bueno eso Bueno, a ver si subimos más niveles y subimos de PHs Vale, es hora Vale, ya no te fusiones más Gracias Eh, a la estación Ahora no me acuerdo por dónde es la estación Soy así de lista ¿Dónde está la estación? Pens A la plaza de la estación Allí puedes averiguar más sobre Kyrie Ok, bueno, pues venga Vamos por aquí mismo Nos volveremos a perder por media ciudad Y... Y así pues ya... al final llegaremos a la plaza de la estación Don't worry Antes llegué, de hecho Plazoleta del tranvía Bueno, pues no suena lejano a la estación Sigamos las vías Así seguramente llegaremos a la estación, ¿no? Tendría su lógica Se supone que esto es una tranvía Bueno, no tiene por qué En realidad A ver, mira, aquí hay una señal Vamos a ver, Lirita Altos de la estación Vale, pues aquí A ver si llegamos Que ya sabéis mi sentido de la orientación Dónde está Vamos a subir por aquí Me encanta Es que en serio Les necesita su planeta o algo Vamos a ver ¿Dónde cojondos está la estación? Vale, aquí está la callejuela esta Que había bichos Bueno, sí, bichos Nunca mejor dicho Porque son Abejas O yo que sé qué Y aquí hay otra señal A ver Eh, ya claro Pero ¿De dónde se supone ¿De dónde se supone que venimos? Altos de la estación Para la derecha Bueno, será por aquí Digo yo Ahora, ahora ya veréis No vamos a poder Salir del solar deportivo Bien, me va a atropellar el tren ¿Qué haces, Sora? Yo de verdad Que lo siento Pero es que soy incapaz De orientarme De orientarme en esta ciudad Vale, vamos a ver Hay cuatro Venga, pues métete por ahí A la estación Rápido Pues no te metas por ahí Por favor A ver si es por aquí Que lleva el mercado Altos de la estación Vale Si se llama Altos de la estación Digo yo que nos llevará A la estación Tira para arriba Sí, por aquí se va la estación Creo No prometo nada No, esta es la callejuela Para guardar No voy a ir a guardar Quizás me arrepienta Pero bueno Tira para arriba Que creo recordar Que la estación Sí que está por aquí Sí, plaza de la estación Bien, por fin Qué retrasito Tengo, Dios ¿Kairi estaba realmente aquí? Sí Y dijo que estaba buscando a ti Dime donde está Bueno Qué historia romántica Si te quedas Si te quedas Sora está obligada De aparecer Sí Dice que está volando Ok ¿Qué te llevó tan largo, Kairi? De alguna manera Yo solo sabía Que estarías aquí Te digo, Kairi Tienes mucha mentira Juntos en la oscuridad Así Queowan Débegui Me Débegui ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como puedo decir eso... ¡Tengo que ayudar a Kyrie! 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 ¿Sora? ¿Sora? ¿Estás bien? ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? Prometida Oh esta me encanta Me gusta la espada en si No es que sea super buena Creo Forma suma Con el recuerdo de alguien especial Usa el comando fusión Y cambiarás a forma suma Vale, otra fusión diferente No sé lo que hará Ya me explicaréis A ver Porque yo creo que el capítulo de hoy Va a ser cortito Porque ya sabéis que no me gusta nada Dejar mundos recién empezados Ah bueno, espera Que hay escenas Chachis No se preocupen 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 Y esa hesitación A mí que me encanta Axel Que me parece super tierno Y super bueno No sé Estos son unos cabrones Con perdón Bueno Villa crep No es Villa Crepúsculo Sí, sí que es Villa Crepúsculo Joder, me lío todo el rato El re Ah vale Que habla solo Vale, pues vamos a ver Dónde tenemos que ir ahora Vale, pues parece que tenemos que ir a Hollow Bastion ahora Ahora sí que tenemos que ir a Hollow Bastion Que está super, sí, super oscuro Pero yo creo que lo vamos a hacer el próximo día Porque no sé cuán largo será Y ya sabéis que odio dejar cosas así a medias Entonces lo vamos a dejar aquí Aunque este capítulo sea cortito Y el próximo día Pues continuamos desde aquí ¿Vale? Así que bueno Siento que este sea corto Pero otros serán largos Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Este vídeo Si es así Dadle a like Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! Homie K-Blade Eso es para que mates a este Te amo Te amo Y ya te amo Te amo Te amo Te amo Gracias por ver el video.